Una y mil voces 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 Y esta canción Con todo mi amor Para mi Perú hermoso Recuerdos Hoy vienen a mí Los rostros De donde nací Vivencias De mi juventud Recuerdos De mi gran Perú El cierre Brillante y azul Tus montes Grandes de altitud Los ríos Que no tienen fin Que inmenso Es mi país Por eso quiero Quiero, quiero Cantarle al Perú A mi San Martín Y a Santa Rosa A su capital Mi Lima hermosa A la bravura Del mar Cosa grandiosa Por eso quiero Quiero, quiero Volver a entornar Aquella canción Del bello norte Que el sur Y la selva Y la selva Son su soporte Esa es mi tierra El Perú El Perú enorme Por eso quiero Por eso quiero, quiero, quiero Quiero Cantar este vals Decírtelo a ti Que lo adoran Decírtelo a ti Terruño amado Que estoy contigo Perú Perú Querido Y decirle a la belleza De su canto Que aplaque mi tristeza Corre de mí este llanto Y decirle al pueblo unido Y a sus santos Viva el Perú, señores Viva el Perú Y su encanto Y se lo mande a que Que esta es una canción Para mi Perú Toma, toma, toma Toma, toma Por eso quiero, quiero, quiero Cantarle al Perú A mi San Martín Y a Santa Rosa A su capital Mi lima hermosa A la bravura Del mar Cosa grandiosa Por eso quiero, quiero, quiero Volver a tonar Aquella canción Del bello norte El sur Y la selva Son su soporte Esa es mi tierra El Perú El Perú enorme Por eso quiero, quiero, quiero Cantar este vals Decírtelo a ti Perú adorado Decírtelo a ti Terruño amado Que estoy contigo Perú, Perú querido Y decirle a la belleza De su canto Que aplaque mi tristeza Corre de mí este llanto Y decirle al pueblo unido Y a sus santos Y a sus santos Viva el Perú señores Viva el Perú y su entanto Perú Perú Esperanza Es el verdadero amor Una y mil voces Hola amigos de una y mil voces Mi nombre es Lilian Delgado Valencia Soy químico, farmacéutica de profesión Pero apasionada de la música Siendo del género criollo uno de mis favoritos El año pasado con la llegada de la pandemia Decidí retomar el canto después de muchos años Y fue Vendaval el primer tema que grabé para mi proyecto musical Gracias a mi amigo el tenor peruano Giorgio Bellido Quien me recomendó esta canción Este vals para nuevos Con arreglos del músico huachano David Gaitán Anaya Los invito a escuchar este hermoso vals peruano De la composición del maestro Orestes en Gran Pareja Muchas gracias 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 Todo llevaste contigo Pero no te sigo Puedo ser feliz Nada, nada me dijiste Y sin despedirte te fuiste como el viento Todo llevaste contigo, pero no te sigo, puedo ser feliz Tú llegaste con un vendaval en una tarde cuando el sol ya declinaba en mi vida Tu juventud me dio la fe que había perdido, fuiste la luz y iluminó mi negro destino ¿Qué voy a hacer si tu cariño no anheló aquel amor pleno de paz, aquel amor lleno de olvido? Ahora te vas, te vas buscando abrigo, sin encontrar la paz que va conmigo Nada, nada me dijiste y sin despedirte te fuiste como el viento Todo llevaste contigo, pero no te sigo, puedo ser feliz Nada, nada me dijiste y sin despedirte te fuiste como el viento Todo llevaste contigo, pero no te sigo, puedo ser feliz Tú llegaste con un vendaval en una tarde cuando el sol ya declinaba en mi vida Tu juventud me dio la fe que había perdido, fuiste la luz y iluminó mi negro destino ¿Qué voy a hacer si tu cariño no anheló aquel amor pleno de paz, aquel amor lleno de olvido? Ahora te vas, te vas buscando abrigo, sin encontrar la paz que va conmigo ¡Qué bueno! Siempre es lindo tener un vales de esos que uno rescata Una canción que es poco difundida y que tenemos justamente esta ventana para hacerla notar como el vales Que nos acaba de brindar Lilian Delgado Valencia, me refiero a Vendaval Un vales de Orestes en gran pareja Con arreglos de David Gaitán Un abrazo para Lilian, que ahí ha desarrollado este proyecto durante la pandemia Y sigue trabajando muy fuerte en la música Así que nada, felicitaciones Y acá tienes esta vitrina para mostrarnos vales tan bonitos como este Y que estoy seguro lo saben apreciar como lo estamos apreciando nosotros en la conducción y en la producción Ya me están escribiendo acá que el valse está espectacular Un abrazo para ti Lilian Continuamos ahora y presentamos al marco musical del taller de estudios artísticos de Chiclayo El cual nos invita pues a disfrutar de un tema de un maestro Nicolás Seclén Zampén A Dios Chiclayo Lindo, a Chica Mochica Y es un pequeño homenaje justamente a los mochicas del Perú De esta manera, junto al reconocido ejecutor del banjo, Sebastián Flores Nos demuestran que nuestra música peruana está presente Que no se ha ido y sobre todo con nuevas propuestas a través de los jóvenes Que nos interesa muchísimo y que nos llena de orgullo Y sobre todo de darnos cuenta que estamos en la ruta correcta La tradición y la propuesta Eso es lo importante hoy en día en la música peruana Y sobre todo aquí, en una y mil voces Vamos a verlo Los saluda Adrián Salgado Pistil del taller de estudios artísticos TEA De la ciudad de Chiclayo Decidimos grabar a Dios Chiclayo Lindo Por ser un tema nostálgico y bello tanto en música y en letra Que posee todo el sabor norteño y porque nos habla de la ignoranza de nuestra tierra Un sentimiento con el que todos nos podemos identificar También es una de nuestras canciones favoritas Por lo que nos pareció una buena idea aprovechar la movilidad de distancia Para difundirlo a más personas Además de contar con Claudia Prieto y Luis Guíbar en voz y cajón respectivamente Tuvimos la participación de grandes sabidos músicos Como Sebastián Flores en el banjo Y José Coronado en la zampuña Que nos ayudaron a resaltar el toque característico norteño Espero que todos los televidentes de un y mil voces Disfruten la interpretación de Dios Chiclayo Lindo ¡Gracias! Adiós Mi Chiclayo Lindo Mi Chiclayo Lindo Mañana me voy muy lejos Mañana me voy muy lejos Y volveré Y volveré Y volveré Y volveré Y has de volver a ver Tu mucho que quer Soy sencillo y amoroso Soy quien pinta y canta Sin vanidad y jactancia Auroras y esperanza ¡Qué bonito! ¡Vamos, Adrián! ¡Qué buen bordón! ¡A bailar, bailar! ¡A bailar, bailar! ¡Pañola blanco! Mañana por la mañana Me voy muy lejos Paisana Para olvidar tus reproches Que me están matando el alma Para olvidar tus reproches Que me están matando el alma Muy lejos de tu hermosura Cuando todo se ha olvidado Cuando ni cenizas queden Volveré a mi Chiclayo Cuando ni cenizas queden Volveré a mi Chiclayo Todos viven amando Yo solo muero al andar, andar Y al verte que todos aman Mañana, mañana Mañana me voy de ti Tú te quedarás llorando Palomita cúpula Mañana, mañana Mañana, mañana Mañana me voy de ti Tú te quedarás llorando Palomita cúpula Ay, 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 que iba Chiclayo, chica mochita Un abrazo a toda la gente del norte Qué bonito, qué lindo Se viene haciendo buena música Y eso es lo importante Vamos ahora con Juan José Errada Con esa fuerte interpretación Que él siempre nos da Con la cual nos deleitamos muchísimo En el programa Y todos ustedes Están en el Perú Y en el mundo entero A través de Canal Sur Perú Él nos trae una canción Que se llama Los Giros del Amor De Jorge Luis de Orbegoso Con la dirección musical De Segundo Flores Así que vamos a verlo Y a disfrutar De Juan José Errada Aquí En Una y Mil Voces ¿Cómo te extraño Bartolita? ¿Dónde está tu voz? Por favor Hola Marco Estoy muy feliz De estar hoy En el programa Y quiero enviar un saludo A todo el público televidente De Una y Mil Voces Y dedicarles Este nuevo tema De Jorge Luis de Orbegoso Los Giros del Amor Espero que les guste Amar y ser amado Amar y ser amado Es un dilema humano que ha sido desde siempre complejo de entender Si somos elegidos el mundo se hace nuestro De ser los rechazados nos causa un gran dolor Hallar lo que se busca, tener a quien se suene La fórmula perfecta no es fácil de encontrar Si acaso un tiro y poco o me más te da cuenta En algo estoy seguro jamás he amado así Si acaso un tiro y poco o me más te da cuenta En algo estoy seguro jamás he amado así Los giros del amor, quien los pudiese comprender Cual cofre de sorpresas todo suele suceder Sé que debo resignarme a quererte y no tenerte Porque amor sin esperanza es el verdadero amor ¡Suscríbete! 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 Hallar lo que se busca, tener a quien se suene La fórmula perfecta no es fácil de encontrar Si acaso un tiro y poco o me más te da cuenta En algo estoy seguro jamás he amado así Si acaso un tiro y poco o me más te da cuenta En algo estoy seguro jamás he amado así Los giros del amor, quien los pudiese comprender Cual cofre de sorpresas todo suele suceder Sé que debo resignarme a quererte y no tenerte Porque amor sin esperanza es el verdadero amor Y cuando duermas los duermes, ahuyentaré Nada lo mismo que al nacer el alma yo progresiva sola Porque son las cosas Yo que puedo decir nada a mi favor Si se fue el contido el alma Una y mil voces ¡Ajá! Una y mil voces ¡Otra! ¡Este! Una y mil voces se unirán Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Una y mil voces? Mi nombre es Claudia Manrique Y estoy muy feliz de estar hoy aquí con ustedes El tema que les traigo a continuación es el verse Chola Linda De la musicalidad y pluma de nuestro gran Manuel Acosta Ojeda Para mí este tema es muy especial Ya que siento que nos habla de esperanza De optimismo, de resiliencia De esta convicción de que peruanas y peruanos Podemos construir un futuro común Para este tema conté con la participación y el apoyo De mi muy querido Willy Ter Quien con todo su talento y todo su corazón Hizo los arreglos de esta hermosa canción También conté con el apoyo y participación De mi gran amigo y colega Santiago Cebrón Espero que puedan disfrutar de este canto Que ha sido hecho con amor y con la convicción De que nuestra patria, el Perú Nuestra Chola Linda Crece con nosotros día a día Uno, dos, tres, cuatro, chizen pelas ¡Uno, dos, cuatro, chizen! En mis labios vives tú, en tus ojos muero yo ¿Cómo crees, pues, Cholita, que yo te pueda engañar? Tenemos la misma sed, sufrimos el mismo Dios Imposible, pues, Cholita, que te pueda traicionar En las mañanas despertaré las campanas Y cuando duermas los sueños Aullentaré toda mi vida Procuraré tu alegría por verte libre Tu muerte me beberé toda mi vida Procuraré tu alegría por verte libre Tu muerte me beberé Patria mía, Chola linda Nunca te abandonaré Patria mía, Chola linda Nunca te abandonaré En las mañanas despertaré En las mañanas despertaré las campanas Y cuando duermas los sueños Aullentaré toda mi vida Procuraré tu alegría por verte libre Tu muerte me beberé Tu muerte me beberé Toda mi vida Procuraré tu alegría por verte libre Tu muerte me beberé Patria mía, Chola linda Nunca te abandonaré Patria mía, Chola linda Nunca te abandonaré Patria mía, Chola linda No te abandonaré No te abandonaré Un dúo integrado Un grupo Es un dúo básicamente integrado Por el guitarrista y compositor chileno Juan Fuente Y por la intérprete peruana Silvia Vázquez Ellos se conocieron Agarraron todo un proyecto en la zona norte del país Conozco bien su historia Y son muy chéveres Un abrazo para ustedes chicos Ellos nos presentan No importa De la autoría de Raúl Valdivia Otro maestrazo en la composición Bueno, pues dejémonos a ellos Adelante Los chasquis Aquí en Cuna Y mil voces Noble poeta y señor Con una exquisita pluma Como su prosa Ninguna Y de espíritu cantor Un inquieto soñador Sensible desde pequeño Y que ha puesto mucho empeño En seguir haciendo arte Raúl Valdivia Valuarte Del criollismo limeño Muy buenas tardes amigos de Unibir Voces Con esta décima En honor al maestro Raúl Valdivia Queremos presentarle Una de sus hermosas composiciones El vals No importa Me importa que transcurra el tiempo Hoy me encuentre sola No importa Que pasen los años Y me vuelva vieja No importa Si al morir La tarde Solo tenga invierno Me da lo mismo que al nacer Voy a ser caminante Voy a ser caminante del sendero sin rumbo Y perder el sentido de la orientación Voy a dejar llevarme donde vaya el viento Para no encontrar nunca jamás la razón Y aún en el caso Mi cariño no olvida Que este amor no lo mata Ni arrancándome la vida No importa que transcurra el tiempo y me encuentre en la vida Y aún en el caso No importa No importa Que pase los años Y me vuelva vieja No importa Si al morir la tarde Solo tenga invierno Me da lo mismo que al nacer el alba Yo prosiga sola No importa Que el frío y la ausencia Me llele en las manos No importa Si mi pecho nunca Encuentra un abrigo No importa Si mis labios tristes Se mueren sedientos Se me da lo mismo que mis ojos siguen Y aún en el caso Mi cariño no olvida Que este amor no lo mata Ni arrancándome la vida Les comenté Les comenté que el programa Estaba pero como se pide Chumbeque como diría mi gran Bartolita Sigo repitiendo su frase Para que no la extrañemos tanto Y tenemos ahora A Nancy Riquelme Mori Desde los Estados Unidos Qué gusto Que estés con nosotros Nancy La verdad una gran voz La conozco también Desde avanzada criolla Un buen tiempo Siempre disfrutando De la melodiosa voz Y de la fuerza interpretativa Que ella tiene Y nos trae una canción ahora Que se llama Lo que son las cosas Una canción también Que se ha hecho muy popular En voces como Polanca En Nita Nazario La gran Bartola Por ejemplo También la canta En esta oportunidad Nancy nos trae esta canción Con un arreglo especial En versión de Landó En una versión En el género de Landó Con un arreglo De Tito Manrique Hay que mencionar Que está de full moda Tito un abrazo para ti Acaba de lanzar su disco también Abriendo caminos Busquen también a la gente Cosa nuestra Con Tito Manrique Y ahora tenemos a Nancy Riquelme Desde los Estados Unidos Aquí cantando Lo que son las cosas En una y mil voces Hola Marcos Soy Nancy Lucrecia Riquelme Mori Tacneña Peruana Y compartir una canción Lo que son las cosas En versión Landó Bajo la dirección musical Del genial y gran amigo Tito Manrique Aguila Que viva Tacna Que viva el Perú Agradezco a TV Perú El canal de todos los peruanos Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Y has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo que puedo decir nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo al igual que tú Jamás que olvidé Lo que son las cosas Esta vida Si tú no estás desesperada Si tú no estás desesperada Sé que no te importó Sé que al irte de aquí Me dejó llorando tu adiós Sé que te quiero más Sin tu amor Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Enamorado, equivo, callas todo Esta vida sin ti no es nada Vente a mi lado, te necesito por favor Enamorada, equivocada estoy Estoy de ti Desesperada, equivocada Así es mi vida sin ti Te necesito, mi amor Ven pronto, por favor Ay, 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 ay Desesperada, equivocada Así es mi vida sin ti Equivocada Sin tu amor Lo que son las cosas Cada día es más hermoso si tú estás aquí Eres todo para mí Eres mi vida, mi ilusión Pobrecita la obrerita que trabaja Que hay noche por salvar de la tragedia Y no tiene más cariño y otro amparo Que su buena Una y mil voces ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Dennis Peláez Y en esta oportunidad quiero agradecer Al programa Una y mil voces Por abrirme las puertas Y poderles presentar el nuevo video El nuevo feed que acabo de grabar Gracias Marco Romero Gracias a la señora Bartola Y bueno, les comento Cómo nace este proyecto Gracias a mi gran amigo César Ijar Productor arreglista Y en la dirección musical Este tema se llama Eres todo para mí La composición de mi gran amigo Pablo Canela Jr. Hemos tenido la participación De grandes artistas Entre ellos, por ejemplo Tenemos el honor de haber tenido Al maestro Oscar Cabero en la guitarra La voz de mi gran amiga Mayra Gumán La voz principal de los quipus Y también se han sumado Grandes músicos Como por ejemplo Arturo Miranda Luis Miguel Díaz José Montenegro Luis Chafalote Edgardo Benedetti Perse Recavarre Doñito Bosa Luis Luchito Silva Aníbal Seminario Aldo de Dios Marco Hugo Shakira Aníbal Rodríguez Más conocido como Bombito Tenemos a Cris Gómez Machito Y tenemos a José Boyano Todos ellos han conformado Este proyecto En un formato Big Bang Y espero sea el agrado De cada uno de ustedes Puedan escucharlo en casa Y puedan disfrutarlo Y compartirlo Así que yo me despido Muchísimas gracias Dios me lo bendiga Y hasta pronto Su amigo Denis Pelares Llegaste a mi vida Cuando todo parecía oscuro Y le diste aquella luz Que yo necesitaba Para volver a ser feliz En ti me puedo refugiar Sin miedos ni temores Tú me diste vida Y muchas razones Para volver a sonreír Es que contigo yo Me siento muy amado Y estando a tu lado Cada día es más hermoso Si tú estás aquí Eres todo para mí Eres mi vida Mi ilusión Eres mi sueño Mi primavera En mis noches frías De invierno No quiero apartarme Ni un segundo Vas de ti Eres todo para mí Es tu sonrisa Tu mirada Todo lo que quiero Aquel beso de pasión Sea por siempre eterno Despertar contigo Es un privilegio Para mí Hoy quiero serte a mi lado Muy feliz Porque contigo yo Me siento muy amado Y estando a tu lado Cada día es más hermoso Si tú estás aquí Eres todo para mí Eres mi vida Mi ilusión Eres mi sueño Mi primavera En mis noches frías De invierno No quiero apartarme Ni un segundo Vas de ti Eres todo para mí Es tu sonrisa Es tu sonrisa Tu mirada Todo lo que quiero Aquel beso de pasión Sea por siempre eterno Despertar contigo Es un privilegio Para mí Hoy quiero serte a mi lado Muy feliz Yo quiero hacerte muy feliz Es la razón de mi vivir Mi primavera En mis noches de invierno Contigo ser feliz Mi amor Eres la razón de mi vivir Te amo Todo para mí Oye, muy bien Muy bien Denis Pelaez Del norte también Lo conozco desde muy chiquillo Yo fui a cantar Hace muchos años A una peña en el norte Y lo conocí a él Comenzando Sus tirinos Ahí en el criollismo Le da mucho gusto Cómo va creciendo Desarrollando Y creyendo En él mismo Justamente Él ha invertido Ha producido Ha hecho los contactos Para poder tener el video Con esta Big Pack Ya ha contado también Cómo ha sido el proceso Tiene a Oscar Cabero Dentro de los músicos Un maestrazo A Mayra Guzmán En la voz Que lo acompaña La verdad que te felicito Te felicitamos El programa Denis Y sigue Sigue trabajando Sigue empujando Sigue desarrollando Más proyectos Esta canción De Pablito Canela Bien Pablito Bien Pablito Muy bien maestro Un abrazo para ti Pablo Canela Jr. Que está allá En Italia En Europa también Seguro nos está viendo Un abrazo para ti Denis Peláez Y las felicitaciones Que sigan Que sigan creciendo Los éxitos Vamos ahora a invitar A Hugo Donald Salguana Quien con el acompañamiento Del marco musical Nos trae pobre obrerita De Felipe Pinglo Alba Y acá quiero hacer Una mención importante Queremos invitar A los artistas Criollos Peruanos Que no tengan Un marco musical Y que quieran participar Del programa Y hacer cosas remotas Que nos escriban Que nos escriban A las redes De una y mil voces En Facebook En Instagram Y estaremos gustosos De poder Ayudarlos Con el marco musical Para que puedan sacar Sus productos Adelante Dicho esto Vamos con Hugo Donald Aquí En una Y mil voces Pobrecita La obrerita Que trabaja Hola Marcos Hola Una y mil voces Les habla su amigo Hugo Donald Y los invito A escuchar El vals De Felipe Pinglo Alba Pobre obrerita Conmemorando Los 85 años De su sensible fallecimiento Felipe Pinglo En los corazones De todos los criollos Gracias Pobrecita La obrerita Que trabaja Que hay noche Por salvar De la tragedia Y no tiene Más cariño Y otro amparo Que su buena Madrecita A quien viva Con fervor Su virgita En sus sueños De pobreza Su casita Es un palacio Su máquina Es su pasión Y cuando alguien Le promete Mis grandezas Responde Que con su cinger Tienen en el banco Un millón Y cuando alguien Le promete Mil grandezas Responde Que con su cinger Tienen en el banco Un millón Quien fuera Si también Y pudiera decir Como la niña Que ya no me llame ilusión Dinero Y placer Solo quiero vivir Si bello el mundo es En esta vagará La virtud de su pan El oro es a mi rey Y no hay poder igual Que lo puede enfrentar Y menos humillar Ostentando honradez Tan rara es la virtud Que al mundo mercader Se le hace duro creer Que una pobre mujer Puede ostentar su paz Libre de delación Del vicio Y la maldad Pobrecita la obrerita Que trabaja Que hay noche Por salvar De la tragedia Y no tiene Más cariño Ni otro amparo Que su buena madrecita A quien mima Con fervor Subvergida En sus sueños De pobreza Su casita Es un palacio Su máquina Es su pasión Y cuando alguien Le promete Mil grandezas Responde Que con su cinger Tienen el banco Un millón Y cuando alguien Le promete Mil grandezas Responde Que con su cinger Tienen el banco Un millón Quien fuera así También Y pudiera decir Como la niña Que ya no me llama ilusión Dinero y placer Solo quiero vivir Si bello el mundo es En esta bacana La virtud de su padre El oro es a mi rey Y no hay poder igual Que lo puede enfrentar Y menos humillar Ostentando la vez Tan rara es la virtud Que al mundo mercader Se le hace duro creer Que una pobre mujer Puede ostentar su paz Libre de delación Del vicio y la maldad Así es Lima Alegria y jaranera La tierra Tres veces coronada Donde nació la marinera Sin una gaviota Que al revolotear Entone aquel hino De alegría Pero hoy te confieso Que muero por tus besos Total no es cobardía Rendirme a lo que siento Llénase la lema Una y mil voces Hola amigos de una y mil voces Mi nombre es Mónica Paucar Yo soy Nicolás Chimacero Yo soy Gabriel Jiménez Yo soy Paola Arevalo Yo soy Alexandra Vidal Y juntos somos La de Unica Un colectivo que busca Difundir y cultivar La música criolla De nuestro Perú Si bien cada uno de nosotros Ha seguido diferentes profesiones Todos compartimos El mismo amor Por la música peruana Por ese motivo A partir del 2019 Decidimos consolidarnos Como una agrupación Sabemos que estamos pasando Por un momento complicado Pero eso no ha sido impedimento Para continuar con nuestro proyecto A lo largo del 2020 y 2021 Hemos venido compartiendo Con nuestra comunidad Videos musicales Tutoriales E información sobre el criollismo Como manifestación cultural Y artística Entre estos videos Se encuentra el tema Que les presentaremos El día de hoy Acuarela criolla Un vals del gran compositor Manuel Raigada Que nos recuerda Y conmemora A nuestra Lima de antaño Los invitamos desde sus hogares A disfrutar Y a jarenear Con nuestra interpretación Lime está de fiesta La canción criolla Se dice de gala Las guapas limeñas Lime ya suce su belleza Y gracias sin par Las guapas limeñas Lime ya suce su belleza Y gracias sin par Las guapas limeñas Trinan los criollos Los corazones vibran A los alegres hombres De la canción popular Así es Lima criolla Alegra y jaranera La tierra Tres veces coronada Donde nació la marinera Que con cajón y repique Que con cajón y repique En los barrios Del ritmo de antaño Le dieron colorido Montes y Manrique Padres del criollismo Así es Lima criolla Alegra y jaranera La tierra Tres veces coronada Donde nació la marinera Que con cajón y repique En los barrios Del ritmo de antaño Le dieron colorido Montes y Manrique Padres del criollismo A ver, a ver ¿Dónde están Esos criollos de antaño? Para jarañear Por nuestra Lima Con la veintiúnica ¡Olla! Lima está de fiesta La canción criolla Se viste de gana Las guapas limeñas Lucen su belleza Y gracias sin par Las puertas de las guitarras Trinan los guapas Criollos corazones Vibran A los alegres Sones de la canción Popular Lima está de fiesta La canción criolla Se viste de gana Las guapas limeñas Lucen su belleza Y gracias sin par Las ruedas De las guitarras Trinan los Criollos corazones Vibran A los alegres Sones de la canción Popular Así es Lima Criolla Alegra y jaranera La tierra Tres veces coronada Donde nació la marinera Que con cajón y repique Que buen nombre La veintiúnica La verdad que lo felicito Y esa es la originalidad Que tiene la música Peruana La música criolla Y nos traen este vals Tradicional Acuarela criolla Del chato raigada Manuel el chato raigada Chalacazo Hay que hacer un agradecimiento A Mónica Pauca Y Paola Arevalo En las voces Y para los músicos Alexandra Vidal Gabriel Jiménez Y Nicolás Chumacero Un abrazo para la veintiúnica Me ha gustado el nombre Yo tenía un grupo Oye Si voy mencionándome Pero quinta generación También se llamaba Tengo un tema ahí De la numerología Vamos ahora Con un personaje norteño Vámonos a Tumbes Para presentar A Manolo Quintana Él como repito Es del norte De nuestro país Esta tierra maravillosa Que tiene unas playas Lindísimas Un sol Espectacular Unos langostinos Riquísimos A él se le conoce Como el caballero del vals Y él nos presenta Todo es ilusión De autoridad Del compositor De un vecino Alfonso Rosillo Soto Acompañan A Manolo Los músicos Joe Vaca Está Roberto Bobby Gorn Está Rolly Morán Está Marco Hugo Y con los arreglos musicales Y piano De Gerardo Garrido Espero que se presente Nuestro querido amigo Manolo Quintana Así que adelante Manolito Aquí en tu programa Una y mil voces Buenas tardes Amigos de una y mil voces Muchas gracias Marco Romero Por el pase Y tal como lo acabas de anunciar Les voy a interpretar el vals Todo es ilusión Del gran cantautor Alfonso Rosillo Soto Quien recientemente nos dejó Pero nos ha dejado su esencia musical Y es así como Les voy a relatar brevemente Que los talentos tumbesinos A raíz de la pandemia Nos juntamos en nuestra tierra natal En el mes de agosto Y con Gerardo Garrido Como director musical Decidimos refrescar este hermoso vals Toda es ilusión Con una fusión de ritmos Entre vals y landó Hoy día Les ofrecemos este hermoso tema Y desde luego Agradeciendo al programa Por esta gran oportunidad Gerardo se comunicó Con el compositor Y le dio Expresamente Este mensaje Quiero que lo graben Tal como es La letra original Hola Marquitos Muchas gracias Por darnos esta oportunidad Más de todo para seguir Aportando a nuestra música peruana No se pierda Y Si Me comuniqué con Alfonso Regió Mi tío Prima hermano de mi papá Sangre directa Y Tuvimos la oportunidad Y de hacer Este tema Regrabarlo Con Algunos Toques peculiares Míos Y La cual Acá Con Manolo Quintana Lo vamos a A ofrecer A todo el Perú A todo el mundo A todos los peruanos Con todo cariño Con el calor humano Del tumbes Hay cierta nostalgia En el corazón Cuando no hay amor Solo hay tristeza Como aquellas naves Que al hundirse el sol Viajan solitarias en el mar Sin una gaviota Que al revolotear Entone aquel himno De alegría Todos somos barcos Naves solitarias Que en el mar Navegamos El amor nos llega Cual ave viajera Y nos deja tristes Sin calor Hunde tus pupilas En tu amarga soledad Deja de reír Empieza a llorar Porque en este mundo Todo, todo es falsedad Sigue solitario Navegante Todos somos barcos Naves solitarias Que día tras día Van surcando la distancia Si el amor nos llega Si el amor nos llega Pronto se disuelve Todo en este mundo Es ilusión Todos somos barcos Naves solitarias Que día tras día Van surcando la distancia Si el amor nos llega Pronto se disuelve Todo en este mundo Es ilusión 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 Ay, 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 Manolo Quintana me ha transportado Rápidamente a mi tumbas querido Qué lindo Ese sol radiante Esa comida tan rica Ya lo habíamos hablado Pero es bueno seguir recordando Y vamos a seguir en el norte Porque ahora presentamos a un chiclayano Me refiero a Daniel Alvarado García Nuestro bloque, nuestro segmento Aquí hay talento Daniel con 34 años de edad Tiene una voz muy bonita Él ha ganado concursos también en el norte Por ejemplo, Cántale a Chiclayo Un importante certamen norteño Que muestra y destaca justamente La voz de los intérpretes Y los artistas En este maravilloso espacio Lugar al norte de nuestro país Como es Chiclayo Y él nos trae una canción De Manuel Chino Ayala Un orgulloso amor Así que vamos a escuchar A Daniel Alvarado En Aquí hay talento Como siempre En una y mil voces Buenas tardes Marco Soy Daniel Alvarado García El elegante del vals Y es un gusto para mí Poder conversar con ustedes Y brindarles esta entrevista Me inicié en este mundo de la música Desde muy temprana edad Cuando dos de mis tíos Deciden formar una pequeña orquesta En la ciudad de Chiclayo Fue precisamente esta aventura musical La que fue despertando en mí Esta pasión e interés por el canto La que fue creciendo Con el pasar de los años La música criolla Siempre ha tenido cabida En mi entorno familiar Era infaltable en nuestras reuniones Por lo que el género criollo Siempre ha formado parte De mi vida artística Y por supuesto Los cantantes referentes Que siempre he tenido Son el maestro Arturo Zambocabero Y el maestro Manuel Donaire Un Orgulloso Amor Es un tema que fue grabado Por primera vez Por la señora Edith Barr En el año 2006 Dentro de un sello discográfico En los Estados Unidos En el año 2019 Me hacen la invitación Para grabarlo En una versión varonil Dentro del proyecto Perú Yo Estoy Contigo Dirigido por el maestro Manuel Chino Ayala Para mí significó Un orgullo muy grande El ser convocado Para grabar un tema Tan hermoso Pero sobre todo El haber podido Cristalizar un sueño Que perseguí Desde hace mucho tiempo Tener la oportunidad De conocer Artistas De gran trayectoria internacional Como el maestro Manuel Donaire Jorge Luis Jasso Mariela Valencia Elizabeth Panchano Homero Dayan Aldana Y por supuesto La señora Edith Barr Dentro de la asociación Perú Yo Estoy Contigo Grabar en tiempo de pandemia Para mí fue todo un reto Por todos los riesgos Que tenía que asumir Pero al mismo tiempo Tenía un objetivo muy claro El cual era Obtener mi primera producción musical Que llegaba por nombre Como y Amar Este Amor La cual se logró Gracias al esfuerzo De grandes profesionales De la música Y por lo que me siento Muy satisfecho Los proyectos que tengo A futuro Son difundir mi música A nivel nacional E internacional Y que el público En general Pueda conocer Más acerca De la asociación Perú Yo Estoy Contigo Invito a todos Los televidentes De TV Perú Y del programa Una y Mil Voces A disfrutar De este hermoso tema De la pluma Del maestro Manuel Chino Ayala El compositor Del momento Un orgulloso amor Del proyecto Perú Yo Estoy Contigo Jamás te había dicho Lo mucho que te quiero Quizá no era el momento Y preferí callar Hoy que ha pasado el tiempo Meditando en mi refugio Concluyo que tú eres Mi gran felicidad Si no te tengo cerca Mi vida es un tormento Los celos me consumen Aunque no lo confiesen Amarte es mi alegría No verte es mi amargura Mi orgullo no me deja gritar Que te amo con locura Mi orgullo no me deja gritar Que te amo con locura Pero hoy te confieso Que muero por tus besos Total no es cobardía Rendirme a lo que siento Llénase la alemanía Con tu fiel compañía Quiero vivir contigo Mis noches y mis días Quiero vivir contigo Mis noches y mis días Jamás te había dicho Lo mucho que te quiero Quizá no era el momento Y preferí callar Hoy que ha pasado el tiempo Meditando en mi refugio Concluyo que tú eres Mi gran felicidad Si no te tengo cerca Mi vida es un tormento Los celos me consumen Aunque no lo confiesen Amarte es mi alegría No verte es mi amargura Mi orgullo no me deja gritar Que te amo con locura Mi orgullo no me deja gritar Que te amo con locura Pero hoy te confieso Que muero por tus besos Total no es cobardía Rendirme a lo que siento Llénase la alemanía Con tu fiel compañía Quiero vivir contigo Mis noches y mis días Quiero vivir contigo Mis noches y mis días Quiero vivir contigo Mis noches y mis días Y en tu fresca boca El eco de un beso Serás sinfonía Cuando llegue el día Que con ansias locas Me entregues tu amor Mis ojos diferentes Ya lo ves Esta verdad Destruce el corazón Hoy te dijo adiós Mi alejo de tis Una y mil voces Una y mil voces Se unirán Una y mil voces Hola, buenas tardes Amigos de Una y mil voces ¿Cómo están? Mi nombre es Rocío Moreno Y yo soy integrante y vocalista De la agrupación de música peruana Baquelé de Nuevo Chimbote Y mi compañero es Mi nombre es Manuel Palacios Y yo soy el pianista Y director musical De la agrupación de música peruana Baquelé Y nosotros tenemos Aproximadamente cuatro años De haber formado Este gran proyecto musical Que nace con todas las ganas De querer difundir Nuestra riqueza nacional En especial nuestra música criolla Que no solamente la ejecutamos Sino también Bueno, justamente también El trabajo que nosotros realizamos Es formar a nuevos valores ¿No? A desde pequeños Que les enseñamos a tocar Instrumentos musicales Y bueno, qué mejor Que junto con nuestra música peruana Nuestra música criolla Y también acabamos de Terminar de grabar Una serie de conciertos didácticos Educativos Donde ustedes podrán entrar A nuestro Facebook Y podrán disfrutar de ello Y aprender junto con nosotros Y bueno, agradeciendo A la producción de Una y mil voces Por la invitación de hoy Queremos mostrarles un videito Uno de nuestros videos Donde vamos a interpretar Una canción Un popurrí De los quipus De estos grandes maestros En esta ocasión Hacemos un popurrí De las canciones Ansias Huye de mí Y Cariño malo De los compositores Luis Abelardo Núñez Hugo Almanza Y Augusto Polo Campos Esperamos que les guste Disfrútenlo Un rayo de luna Un rayo de luna Le aumenta el grama Donde escribiré Con cotas de sangre Las penas sentidas De mi corazón Entrelazando las notas Con versos floridos Yo pediré mis ansias Yo pediré mis ansias En esta mi canción Entrelazando las notas Con versos floridos Yo pediré mis ansias En esta mi canción Cada nota un suspiro Marcando el silencio Toda mi ansiedad Gotas de rocío Cristalinas Lágrimas Han de caer Reconditos gemidos Vibrarán En esta melodía O al trino de un ave Que canta muy triste Su melancolía O al trino de un ave Que canta muy triste Su melancolía Las velas muy blancas De mis pensamientos Surcarán los mares Los astros lejanos Prenderán sus luces De todo color Y en tu fresca boca El eco de un beso Serás sinfonía Cuando llegue el día Que con ansias locas Me entregues tu amor Y en tu fresca boca El eco de un beso Serás sinfonía Cuando llegue el día Que con ansias locas Me entregues tu amor Con amor Desde Chimbote Este homenaje Quisiera los Quipus Quisiera borrar Mi pasado Y recoger las caricias Que ayer vi Quisiera tener Mi vida en blanco Para empezar De nuevo junto a ti Pero debo aceptar Que ya es muy tarde Y que lo nuestro Ya no puede continuar No sé No sé si soy valiente O soy cobarde Quererte tanto Y tenerte que olvidar Yo volveré Por mis pasos saltados Con la esperanza De que tú seas feliz Adiós amor Adiós amor Huye de mí Vete muy lejos Adonde no Puede alcanzarte Mi desdicha Adiós amor Huye de mí Vete muy lejos Adonde no Puede alcanzarte Mi desdicha Si yo renuncio Si yo renuncio A ti Es porque te quiero Pero tengo que respetar Lo ya vivido Adiós amor Huye de mí Vete muy lejos Tú no mereces Un cariño Compartido Adiós amor Huye de mí Vete muy lejos Tú no mereces Un cariño Compartido Cariño malo Ten respeto Por este amor Que aún no ha muerto Hoy Después de nuestro adiós Hoy volví a verte cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincera al confesar Que aún te quiero cariño malo Sin embargo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ven Respeto por favor Por mi cariño que aún No ha muerto Por mi cariño que aún No ha muerto No ha muerto No ha muerto Agradecemos a Baquelé Una agrupación chimbotana Que nos ha revistido en Bentley De los Quipus Canciones con mucho sentimiento Con mucha expresión musical Y que seguro traen Bastantes recuerdos a muchos de los oyentes en el programa lindas canciones de los clipos que han quedado marcadas en el corazón y en el ADN de los peruanos definitivamente un abrazo para Baquelé vamos ahora a presentar e invitar a Roxana Luque y Rolando Seminario ex integrantes de la peña refinera de Talara quienes nos presentan el bolero Somos Diferentes los acompañarán los músicos Pedro Vallejos y César Ordinoy adelante Roxana y Rolando aquí en una y mil voces buenas tardes Marco Romero nuevamente presentando un nuevo tema en ritmo diferente, ritmo de boleto Roxana y Rolando esperamos que sea de su agrado que lo disfruten con la familia y que sea de mucho gusto para usted buenas tardes con todos, mi nombre es César Ordinoy la productor de la historia de grabación ODIG Music de Talara tengo dos producciones grabadas con la peña refinera y en esta nueva producción grabando con Rolando Seminario y Roxana Luque cantantes profesionales esta vez se presentará un bolero esperamos que sea de su agrado ahora yo soy Rosana Luque para dar la oportunidad que nos da la producción de este prestigioso programa vamos a hacer un lindo boleto vamos a hacer Somos Diferentes cuyo autor es Pablo Beltrán Ruiz y me cabe mencionar que nos acompaña en la primera guitarra nuestro gran amigo Pedro Vallejos y en el bajo y en el piano César Ordinoy espero que lo disfruten gracias ya me convencí que seguir los dos es imposible ¿qué le voy a hacer si al buscar tu amor no me divoqué? debes en desafiar que ni tú ni yo nos comprendemos este es el error que ahora con dolor amamos los dos tenemos que olvidarnos de este amor porque un amor así no puede ser si somos diferentes ya lo ves esta verdad destruye el corazón hoy te dijo adiós me alejo de ti serenamente esto es por hoy de más no lo quiso Dios somos diferentes tenemos que olvidarnos de este amor hoy de más y que un amor así no puede ser si somos diferentes Ya lo ves, esta verdad destruye el corazón, hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente, esto es por el demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Esto es por el demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Posen las canoas, al calor de la mañana, aunque lejos yo me encuentre, no te olvidaré su llana. Una y mil voces, una y mil voces se unirán, una y mil voces. Nos dice, lindo programa, descubre nuevos talentos, felicitaciones, gracias Marcela, muy gentil. Carlos Ramón Moyano Avendaño dice, gracias por brindarnos cada semana un programa cada vez mejor, con nuevos y conocidos valores de nuestra música peruana. Un aplauso enorme para su programa, gracias, muchas gracias Carlos por lo que dice. Gladys Chumpitás, es bonito y hace que la gente no se olvide de su música, sobre todo de la criolla. Buen programa. Eh Gladys, muy bien, estamos contigo, creemos en lo mismo. Yolanda Anchante de Toledo, ella nos dice, lindo programa que mantiene y preserva nuestra música peruana, sigan adelante. Es el único programa que mantiene la difusión de nuestra música y esto nos alegra. La señora Bartola y Marco Romero son los animadores ideales para este programa. Felicitaciones Yolandita, muchas gracias y no te voy a contradecir en eso de que somos los únicos y los mejores. Bartolita, ahí te mandé tu beso de pasadita. Seguimos con el programa y gracias por escribirnos a nuestras redes sociales. Ya saben, nos encuentran en Instagram y en Facebook como una y mil voces. Escríbanos y mándenos sus saludos o los comentarios que quieran. Vamos ahora con la joya criolla y esta joya criolla nos trae a un gran cantor, un intérprete increíble, un boleguista nacido en el Callao, pero que a corte de hace traslada a los barrios altos. Él no solo canta boleos, canta música criolla y empieza con la música criolla, ¿no? Luego de forjar bastante fama en Ecuador, él retorna a Lima para hacerse justamente célebre, interpretando temas como me engañas mujer, te alejas, mirando y sonriendo, marabú. ¿Se acuerdan? Tremendas canciones. No me refiero, como repito, al señor Lucho Barrios, a quien veremos interpretando Estrellita del Sur, va desde Felipe Coronel Rueda. Así que adelante en esta joya criolla. Lucho Barrios nos trae Estrellita del Sur, aquí en una y mil voces. Lucho Barrios nos trae Estrellita del Sur, aquí en una y mil voces. Cuando lejos de ti quiera pegar el corazón, yo lejos de ti quiera pegar el corazón, yo lejos de ti quiera pegar el corazón. Yo lejos de ti quiera pegar el corazón, yo lejos de ti quiera pegar el corazón, yo lejos de ti quiera pegar el corazón. Yo lejos de ti quiera pegar el corazón, yo lejos de ti quiera pegar el corazón. Cuando lejos de ti quiera esperar el corazón Yo le doy sugerir, recordaré de tu reír La vibración que fue canto de amor y no de paz Los momentos de dolor solo serán felicidad Cuando lejos de ti quiera esperar el corazón Yo le doy sugerir, recordaré de tu reír La vibración que fue canto de amor y no de paz Los momentos de dolor solo serán felicidad No, no, no te digo un adiós, es que sí también tú Porque protestaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia de ti Campanas de bonanza me ligarán en mi corazón No, no, no te digo un adiós, es que sí también tú Porque protestaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia de ti Campanas de bonanza me ligarán en mi corazón Y llegamos al final del programa Ya aquí se termina todo, acabamos Pero ustedes seguro seguirán disfrutando de la música que hay en su casa En el almuerzo, con los amigos A través de un Zoom, porque ahora es como nos comunicamos A través de un chat, porque es ahora como nos comunicamos Y como debemos hacerlo para protegernos siempre Porque la protección es importante Teniendo el distanciamiento físico adecuado Es una de las cosas que nos han marcado Un beso enorme para todos Un beso para toda la gente que nos ve a través de este canal Super U, también un abrazo para ustedes Un beso a mi Bartolita querida Espero pronto estés acá para seguir disfrutando juntos del programa Y como repito, recomendamos algunas cosas importantes El uso de mascarilla Doble mascarilla ahora Abajo de esta, o la que quieran ponerse La quirúrgica, que es fundamental Esta azulita, ¿no? Azulita, blanca Y se ponen después otra mascarilla encima Su protector facial Si van a algún centro comercial Van a acá, aunque bueno Ahora en todo sitio te piden ya protector facial Y el lavado de manos permanente Usen su alcohol Lleven sus jaboncitos líquidos Echan agua, se lavan las manos Es importantísimo Así que nada, ya lo saben Cuídense mucho Tengan un bonito fin de semana Disfruten de la familia Y cuídense Cuídense y protéjanse Que queremos que estemos todos Durante el tiempo que podamos Y que estemos siempre juntos Que es importantísimo Hasta el día martes Estamos conectados a través de Facebook Y hasta la próxima semana aquí en Televisión Esto es Una y Mil Voces Chau chau Y nos vamos pa'l norte paisano Del Chira tú eres la perla Sultana, sultana de la sultana Recuerdo tus marineras Tus mositas palancanas Paseos en las canoas Paseos en las canoas Al calor de la mañana Aunque lejos yo me encuentre No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré su llana Recuerdo los piqueitos En casa de las colomas Entra, 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 entra Rico seco de chapello Y estilao Y estilao de la simona Sabroso sabor del claro Servido en un chirihuaco Además de su ceviche Con capalla y pegue blanco En casa de la cristina En casa de la cristina Y también donde bayona En cajima rafaela Mamá Elena y la asunciona He de volver a mi tierra En busca de mi gallata Recordando viejos tiempos Para seguir la carana He de volver a mi tierra En busca de mi gallata Recordando viejos tiempos Hasta la vuelta paisana Y vamos por el tondero señores Desde el calor de Piura Para el mundo entero Sigue Oigo, 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 oigo En casa de la cristina En casa de la cristina Y también Lili bayona En cajima rafaela Mamá Elena y la asunciona He de volver a mi tierra En busca de mi gallata Recordando viejos tiempos Para seguir la carana ¡Rita! He de volver a mi tierra En busca de mi gallata Recordando viejos tiempos Para seguir la carana He de volver a mi tierra En busca de mi gallata Recordando viejos tiempos Para seguir la carana, he de volver a mi tierra, en búsqueda y gallada, recordando viejos tiempos hasta la puerta paisana.